Hola Hola humanitos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando de un artista que seguro conoces Billie Eilish O'Connell Nació un 18 de diciembre del año 2001 Su ciudad natal, Los Ángeles Estados Unidos Es cantautor estadounidense y hoy por hoy es considerada Una de las artistas más destacadas del 2018 y parte del 2019 Su nombre artístico es básicamente su nombre Billie Eilish Y ha llamado muchísimo la atención en estos últimos años Debido a sus canciones muy emotivas En las cuales realiza una buena introspección de uno mismo Abordando temas populares Asimismo rompe muchos esquemas a los cuales todos estábamos acostumbrados Reflejando las nuevas características y tendencias de los jóvenes de la nueva generación Es por ello y por su gran talento que se ha convertido en la artista más joven en ser incluida En la lista sonidos del 2018 Contando con tan solo 17 años En algunas entrevistas Billie cuenta que nunca cruzó por su cabeza la posibilidad de ser cantante Esto debido a que ella quería ser bailarina La oportunidad de cantar se le presentó cuando perteneció al coro de niños de Los Ángeles Con esa faceta logró abrir un mundo lleno de posibilidades en el mundo artístico del canto Claro eso y contar con todo el apoyo de su familia Su hermano quien es músico, productor musical y actor Le enseñó a tocar la guitarra, el ukelele y también el teclado Asimismo con su madre logró perfeccionar su técnica vocal Aunque no lo creas también Esta pequeña niña es una rebelde en la música Y ella misma se define así Ya que no quiere que su música se encasille en un género Ni tampoco le gusta ser comparada con cantantes de pop ni con ritmos generales No obstante los géneros musicales en los cuales se pasea Son la electrónica, el indie, pop y pop sintetizado Ritmos que prevalecen en la mayoría de sus canciones Billie fue criada en Highland Park en Los Ángeles En una familia muy vinculada al mundo del espectáculo y Hollywood Su madre es Maggie Bird, una actriz y compositora también Lo que sí es que ella es reconocida por ser la guionista y protagonista de la película Life Inside Out Una película donde participó su esposo e hijo El padre de Billie es Patrick O'Connell Un destacado actor que participó en la película de Iron Man Era de esperarse que dentro de esta familia de actores y compositores Nacieran hijos tan talentosos Billie y Phineas Phineas es coescritor y productor de varios de los éxitos de Billie De hecho trabajan juntos en la mayoría del tiempo El éxito que tiene Phineas con la música Le ha hecho ganador de diversos premios y reconocimientos en Los Ángeles Por su parte Billie como te contaba Con tan solo 8 años perteneció al coro de Niños de Los Ángeles En donde participaba entonando sus primeras notas musicales Este acercamiento a la música le llevó a seguir explorando este nuevo campo Desde los 8 años comenzó a trabajar en definir su propio estilo musical Y a su vez comenzó a editar sus primeras producciones de forma independiente A pesar de que su sueño era ser bailarina No pudo practicarlo más por una fractura que tuvo Todo esto mucho antes de querer bailar profesionalmente Pero eso no importó Ya que ahora tenía un nuevo sueño Por el cual trabajaría arduamente y sin descanso El ser una reconocida cantante Ya cuando Billie cumplió 15 años Tenía un gran dominio, manejo y desenvolvimiento en escena Además había logrado una gran destreza en la edición junto a Phineas Quien producía y componía parte de la música de Billie De igual manera su madre la apoyó prestando su colaboración Y se dedicó a enseñarle a Billie a componer sus propias canciones En 2015, Billie y Phineas grabaron la canción Ocean Heist Tema que subieron al SoundCloud de Billie Poco tiempo después el tema se viralizó Siendo compartido en diversas plataformas Tras este primer rotundo éxito Haileys fue contactada por Danny Rukasin Quien se convirtió en el manager del artista Desde entonces Billie se ha dedicado de lleno a su carrera Y a finales de 2016 lanzó el videoclip de su tema musical Ocean Heist Un año después sacó su segundo gran éxito Don't Smile At Me Por su traducción No me sonrías Este ya bajó el sello que la representaría Interscope Records En 2018 con su gran popularidad y éxito Logró dar una gira donde visitó diversos países La gira terminó en agosto de este año Sin embargo eso no la detuvo Tuvo su primer gran colaboración con el famoso artista Khalid Quien ahora es uno de sus grandes amigos En lo que fue del 2018 siguió destacándose en la escena musical Llegando a ser la artista con más potencial de la época Debido a su cuarta edad Al mismo tiempo es rescatada como una de las figuras más importantes del Psycho Pop Además de aparecer y ser portada de los artistas más destacados del año Fuera tanto de su vida artística Heilish ha tenido varias confesiones para sus fans Una de ellas es que es una gran fanática de Justin Bieber A quien admira y con el que espera realizar alguna colaboración en algún momento De hecho hace muy poco tiempo en Coachella 2019 Recién pudo conocerlo y hasta abrazarlo Ha contado en entrevistas ser autoexigente porque le gusta hacer un excelente trabajo Además se presiona a sí misma para lograr los resultados que ella desea Con su gran fama y popularidad Era obvio que mucha gente comenzaría a fijarse en ella Por lo que en poco tiempo se descubrió a Billie Sufrir de algunos tics Tics que sufre por poseer el síndrome de Tourette Según lo que cuenta ella Está acostumbrada Y explicó que creció con este síndrome desde pequeña A pesar de ello Sus tics solo son físicos Y no son muy notorios para los demás Billie también explicó que hay ciertas circunstancias Que pueden aumentar o desencadenar la intensidad de sus tics Aunque con el paso de los años Ella misma ha dicho que ahora ha aprendido a controlar el síndrome de Tourette Hay muchos fans que se han encargado de recopilar los videos En donde se muestran los clips de Billie teniendo ataques de Tourette La mayor parte de ellos ya acabas de verlos Y aunque algunos lo encuentren divertido La verdad es que Billie también se ríe de ello Y concluyó diciendo en Instagram Que no iba a entrar en detalles acerca de su condición Sin embargo, dijo que es un libro abierto O sea que cualquier cosa que quieran saber de ella Le pueden preguntar en sus espacios sociales Ahora, ahondando un poco en detalles ¿Recuerdas que te dije que Billie soñaba con ser bailarina profesional? Pues ella estaba muy muy interesada en esa área Incluso ya participaba en algunas competencias Pero todo resultó mal cuando tuvo una lesión Una fractura en la pierna izquierda Así que tuvo que desistir de ese sueño Pero la maestra de Billie sabía de las habilidades de canto y composición Con la que esta promesa contaba Es por esto que la maestra le pidió hacer una canción Para el grupo de baile al cual pertenecía Este fue el verdadero comienzo Ya que Billie acudió directamente a su hermano para pedirle ayuda Phineas hizo que su hermana interpretara una canción Que ya tenía escrita para su banda La canción la subieron a Soundcloud de forma gratuita Para que la maestra de baile de Billie Pudiera descargarla de manera fácil Los hermanos no sabían que más tarde se volverían un éxito Y alcanzarían los 10 millones de reproducciones Tras el pasar del tiempo Con esta fama repentina que fue adquiriendo con su primer canción Se propuso realizar más canciones Y entre ellas otro éxito fue Bored Canción que fue utilizada por la famosa serie 13 Reasons Why de Netflix En ese momento su ascenso al estrellato ya era inminente Lanzando sencillos exquisitos como lo era I Don't Wanna Be You Anymore Canción que engancha a casi todos los que la escuchan También es una de las mujeres que por fin ponen un límite en cuanto a las arañas Todos sabemos que casi todas las mujeres sufren de aracnofobia o miedo a las arañas Pues Billie no, ella lanzó un video que la hizo todavía más popular de lo que ya era El video de la canción You Should See Me In A Crown Muestra a Billie mientras una araña sale de su boca También otras cuantas que posan en su cara y cabello Es por esto que muchos la llaman Spider Queen o la reina de las arañas La gran artista de la generación Z lo tiene todo Una buena voz, la envidiable rebeldía de un adolescente Un estilo sumamente diferenciado Mucho carisma y la capacidad de escribir su propio material Ella es Billie Eilish La promesa más joven y fascinante sea cual sea el género que ella diga que interpreta Todos estamos seguros de que este año será un gran año para su carrera y también para ella Pues lo tiene absolutamente todo para brillar Hasta ahora su mayor éxito es una colaboración con Khalid Un video musical que cuenta con más de 300 millones de reproducciones En la plataforma de YouTube ¿Qué tal? ¿Conocías todas estas cosas acerca de la vida de Billie Eilish? Sin duda que es una joven pero muy, muy talentosa Si quieres tener más videos interesantes como este Simplemente suscríbete al canal Y cuéntame la vida de qué otra artista quisieras conocer, ¿ok? Por mi parte no hay nada más importante Si te gusta el video adelante Ya sabes, comenta en aquella parte Y nos vemos la próxima Chao, chao